hola a todos como están bienvenidos a un nuevo vídeo chicos y si en esta ocasión vamos a estar reaccionando al tema nuevo que ha sacado Dante de su disco Horizonte Comencemos ¡Oh! ¡Oh! A ver, déjeme decirlo, la pareja que hacen, el gran equipo que hacen, los amo El día que te hagas vieja puedas seguir a tu lado, despertarnos en Madrid para acostarnos en Galicia Mientras siento como el viento de a tu aterra te acaricia y solo yo poder saber cómo estás siendo de feliz Mientras vives en tu norte yo pierdo el mío por ti, en tus ojos siempre invierno, en tus labios siempre verano Si muriese por besarte me mataba sin pensarlo, en tus piernas es otoño, primavera por tus manos En mi pecho todo tuyo sin dudar te lo regalo y muero si pienso que algún día te pierdo Pero pierdo el miedo tras recordar que ya morí por tu risa, tus ojos, tu pelo, tus manos, tu forma de ser Ya no hay nada que pueda matarme como tú lo hiciste la primera vez Si me arrancan los cinco sentidos, mato por la vista y por volverte a ver Es hermosa, es hermosa, hermosa esa y hermosas letras, boludo Para dedicar también, eh Quiereme si puedes del daño que me inflijo Te doy mi tez, te doy la vez para que seas mi cobijo Y quiéreme si quieres como nadie lo hizo Te doy mi paz, te doy mi voz y el apellido de mis hijos Te doy todo lo que tengo y aún así sería rico Porque no hay mayor fortuna que poder estar contigo Porque no hay mayor tesoro que tener tu amor de abrigo Y porque no hay mayor regalo que dormir bajo tu ombligo Si te llamo la arquitecta de mis ganas de vivir Es porque estaba yendo a pique y sin intención de salir Y para hacerte sincero hoy te lo debo todo a ti Porque gracias a tu aliento mi pecho volvió a latir Y hoy solo quiero un futuro a tu vera Y que todo lo que vea sea a ti sonreír Solo pido que mires al cielo, que seas mi credo Que sé que te quiero y que muero Si pienso que algún día te pierdo Pero pierdo el miedo tras recordar que Ya morí por tu risa, tus ojos, tu pelo, tus manos, tu forma de ser Ya no hay nada que pueda matarme como tú lo hiciste la primera vez Si me arrancan los cinco sentidos Mato por la vista y por volverte a ver No, es que es increíble, me encanta cuando Cuando hacen videos juntos Somos chicos, son hermosos Wow, increíble Realmente tema tras tema es flipante Un tema más lindo que el otro No entiendo como hace Tiene ese talento Ya Dante Qué lindo que es el amor Y qué lindo poder dedicarle un tema así A la persona que uno tanto ama Ya me dieron ganas de tener un novio chicos No tengo más nada que decir Impresionante Amamos a Dante Amamos a su novia No tengo más nada que decir Me super encantó Y nosotros nos volvemos a contar en un próximo video Pero hasta entonces no dejes de sonreír Y disfrutad la vida Bye